Señoras y señores, me hackearon. Yo creo que a estas alturas todos hemos vivido la misma situación, estás bien tranqui en el teléfono o en tu ordenador, cuando de repente, recibes una notificación de un canal de Youtube con un lenguaje significativamente extraño transmitiendo en vivo, solo para darte cuenta que acaban de hackear uno de los canales a los que te habías suscrito. Y ahí te pones a petarlo en todas sus redes sociales a avisarle que le hackearon su cuenta, que robaron su canal, que filtraron su paquete, que ya valió para dresar. Y yo fui víctima de esto. Segue. Realmente me sentí muy extrañado cuando después de anunciar este video contando a detalle mi situación, muchos me comentaron cosas tipo Yo no estaba en esa situación pero sé que se ha de sentir re feo. Por eso yo uso VPN para ver no por... Y aprovechando que recién cumplimos dos años desde que robaron nuestros canales, hoy les voy a contar mi experiencia ante dichos sucesos, así que pónganse cómodos y preparen su botanita para escuchar esta story time sobre el día en que nos hackean. Bueno el chismecito va así, era un 22 de diciembre de 2020, cuando nos encontrábamos editando el video de la habitación y la jeta del cabrón que edita los videos de miércoles. En ese mismo día recibimos este correo, en el que nos ofrecían un patrocinio del famoso Wondershare Filmora, ya saben ese maldito programa del que hacen publicidad en todos lados. En esa ocasión yo había dicho... No, ni merda. Y simplemente boté el correo a la basura y seguí con lo mío. Nunca he estado interesado en los patrocinios debido a que no me gusta interrumpir mis videos de esa manera, y porque me da tremenda paja editar el espacio publicitario. Pero bueno, dos días después volví a recibir exactamente el mismo correo, fregando con exactamente la misma güeya, y cuando estaba a punto de eliminarlo otra vez, me frené un momento para analizarlo nuevamente, y me dije a mí mismo... Che Yesan espérate ahí un rato, sabemos que no te gustan los patrocinios pero si estos güeyes te están insistiendo mucho por qué no aprovechas, estamos hablando de un programa reconocido, demasiado reconocido diría yo, seguramente puedes sacar mucha plata de ello aunque sea solo una vez. Y entonces por esta vez decidí hacer una pequeña excepción, así que dije ok, y procedí a contactarme con la persona que me hizo la propuesta, y la conversación fue más o menos así. Hey que pedo, recibí su correo de que me quieren patrocinar con su programita ese y estoy interesado. Me alegra que hayas aceptado nuestra propuesta. Bueno ya díganme cuánto me van a pagar, digo, ¿en qué consiste la publicidad? Todo lo que debes saber está en este contrato, sigue las instrucciones y después descarga el programa que viene en el enlace y cuando ya lo tengas instalado avísame para registrarte y puedas acceder a todas sus funciones. Está bien muchas gracias. Cuando estaba por abrir el documento, yo me esperaba tener que leer montones y monto boones de páginas llenas de mucho texto, tal y como si fuera el típico escrito de términos y condiciones que ni los creadores leen. Pero, literalmente una, solo era una jodida página que apenas llenaba la mitad de la hoja, y no se veía tan profesional que digamos, lo cual se me hacía muy extraño viniendo de una marca ciertamente grande. Pero no le di importancia, y procedí a entrar a la supuesta página que me dejaron en este pseudo contrato para ir a descargar el filmora, que básicamente sin yo darme cuenta se trataba de un sitio falso que era un copia y pega de la página oficial. Ahí ya tenía la huevonada esta descargada en mi PC, y procedí a abrir el instalador. Sin embargo, por alguna extraña razón el instalador se desapareció completamente, sin siquiera mostrar alguna ventana que me indicara que ya estaba funcionando. Así que se me ocurrió la brillante idea de volver a descargar el mismo instalador, exactamente desde la misma maldita página, solo para que me sucediera exactamente lo mismo. Y entonces ahí había dado por hecho que el programa que me pasaron estaba dañado. Dañado sí, pero no tanto como mi jodido cerebro al no captar que el programa que descargué era un virus que ahora mismo estaba manoseando mi ordenador, pero de eso hablaremos luego. Lo más gracioso de todo esto es que en lugar de hablar con la persona que me pasó la página para decirle que no funcionaba, don pendejo lo que hizo fue buscar por cuenta propia el programa en la página oficial de Filmora para descargarlo, y oh 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 sorpresa, ahí el programa sí que se pudo instalar como si nada, y después de haberlo probado un rato, ahora sí que fui de nuevo con esta persona y le dije, hey que pedo ya tengo el Filmora en mi carcacha y le moví un poco, ya me podrías registrar en tu programita ese. Oh oh, eh 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 en serio, lo pudiste instalar sin ningún problema. Mírate seré honesto, la página que me mandaste no me sirvió un carajo porque el programa se esfumaba, así que lo tuve que buscar yo mismo aparte y pues recién ya lo tengo corriendo. Bueno ya vas a activar mi cuenta o que pes. Eh eh eh, sí sí claro, como no permíteme un momento ya te estoy registrando, eso es aquí está tu cuenta, solo déjame le pito este botón para activar la CC. Listo ya activé tu cuenta, solo debes esperar dos o tres días para que se te desbloqueen todas las funciones. Ah no mames, ¿cómo que tres días tanto debo esperar? Nah, está bien pues, me da tiempo de terminar mi especial, muchas gracias, nos vemos. Ya tenemos sus credenciales. Llegamos al temerario día 27 de diciembre, y aún mi cuenta de Filmora no estaba activada, aunque realmente seguía sin darle bola porque en ese entonces me estaba concentrando en terminar el especial de fin de año. Y no les voy a mentir, mis traumas con estos sucesos son tan grandes que además de recordar el día exacto, y la hora exacta, también recuerdo justo la parte del especial que iba editando cuando todo el desmadre comenzó, justo iba aquí, en este cuadro tan conveniente. Yo estaba bien tranquilito como si nada en mi especial, cuando de repente, comencé a recibir ráfagas y más ráfagas de mensajes como si se tratara del celular de MrBeast después de subir este post, y todos diciendo lo mismo. Y cuando yo mismo fui a ver lo que estaba pasando, efectivamente ahí fue cuando yo dije, me jaquearon. Mi foto de perfil había sido reemplazada por esta cosa, y ahora mismo y sin darme cuenta se estaba transmitiendo una chingadera en idioma, sin mi consentimiento, y mi reacción interna ante la situación fue más o menos así. Solo cambien la jodida contraseña no es para tanto. ¿Qué? Porque sí, irónicamente pese a que los dichosos delincuentes ya tenían total acceso a mi canal, no habían cerrado mi sesión desde mi propia PC, por lo que rápidamente aproveché y fui a cambiar todas las contraseñas y métodos de seguridad de mi cuenta, para finalmente echar a patatas a los hackers. Eliminé la transmisión que se estaba dando y restauré la foto de perfil del canal, y di el respectivo comunicado de que la cuenta ya había vuelto a la normalidad, aparentemente. Después me puse a hablar con mi amigo el Gary y con el megahack Elixa, para comentarles a detalle todo lo sucedido, y a media plática recordé que aún tenía el pseudo contrato que me mandaron por correo, y le entregué a Elixa dicho contrato para que lo analizara. Bueno, veamos. Eres el sitio en donde bajaste el supuesto instalador de Filmora, ¿no es así? Ehm... Ay, ¿cómo te lo digo? Pero Jason... ¡La reconcha de tu madre! ¡Este sitio es claramente FALSO! ¡FALSO! 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 Pues resulta que la wea que anteriormente estaba intentando instalar de la página fraudulenta, realmente se trataba de un malware que al intentar abrir, bueno, se activaba un proceso en segundo plano un poco complicado de explicar, pero en resumen digamos que esta cosa hace que se manden datos vitales de todas tus cuentas a los ciberdelincuentes para que puedan acceder a ellas fácilmente sin que tú te enteres. Pero bueno, mientras yo me seguía sintiendo imbécil conmigo mismo, comencé a hacer respaldos de mi ordenador para posteriormente formatearlo, y estaba gozando que el hackeo del canal por fin se haya terminado, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Este pendejo no sabe que también tenemos acceso a su canal secundario? ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, no, 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 no. Si bien era más que obvio que debía mantenerme al pendiente por si el canal llegase a sufrir secuelas de lo ocurrido, había cometido el error de centrarme únicamente en este mismo canal, sin darme cuenta que ya me estaban robando el otro. A ver, para los que no sepan, Joby 3 es nuestro canal secundario, el cual es manejado por este wey. Resulta que al día siguiente del primer hackeo, Joby se encontraba aún con los respaldos de nuestro ordenador, y cuando parecía que todo iba normal, recibió estas notificaciones. ¿Qué? ¿Perdón? ¡No mames! ¡No! ¡Ese me vale verga! ¡No! Sí. Aquí lamentablemente no tuvimos la misma suerte, y los perros ladrones nos quitaron todo el acceso a la cuenta antes de manosear el canal secundario. Y pues sucedió lo mismo, cambiaron las imágenes y transmitieron otra estupidez ahí. Y ya que para ese momento no sabíamos qué carajos hacer, Joby abrió un directo en este canal para informar lo que estaba sucediendo, y pidió que todos denunciaran la transmisión fraudulenta que se estaba dando en el canal secundario. Horas después dicho directo había sido eliminado finalmente, pero aún seguíamos sin tener acceso a la cuenta. Ahí estábamos toda la noche desvelándonos intentando hallar la manera de recuperar el canal, y cuando estábamos a punto de rendirnos y dar por hecho que todo se fue al caño, el poder del guión hizo presencia, y Joby encontró un teléfono viejo en el que, por alguna extraña razón, seguía teniendo acceso a la cuenta de su canal sin verse vulnerada por el hackeo, a lo cual nos hizo decir Y en Madriza nos pusimos a cambiarlo todo, hasta que finalmente, logramos recuperarlo y mandamos a mimir una vez más a estos cabrones. Y eso fue todo lo que ocurrió detrás de cámaras, ya después ahora sí que todo volvió a la normalidad, hasta hicimos un amistoso mensaje dirigido a los queridísimos caballeros que robaron nuestras cuentas. ¿Y saben qué es lo más gracioso de todo esto? Que no había solo una, ni tres, sino cinco jodidas señales de que todo esto era una trampa y yo no capté ninguna. Y a continuación les voy a decir cada una de ellas para que no los agarren de imbéciles como a mí. La persona que me mandó este mensaje estaba usando una cuenta de Gmail, y no una de Wondurchare como se supone debería hacerlo la oficial. Cualquier idiota puede crearse una cuenta de Gmail o de otro dominio público, y hacerse pasar por una empresa para tratar de engañar a otro güey. Así que si recibes un correo de un supuesto patrocinio, pero dicho correo no coincide con el de su página oficial, es falso. Este creo que es más que obvio, y si bien pueden haber casos donde la página se puede ver legítima y cuesta mucho identificar su veracidad, como fue en mi caso, hay muchas formas para corroborarlas, pero no quiero extenderme demasiado en ello, por lo que en su lugar los invito a ver los videos de mis panas Gary y Lixa por si están más interesados en el tema. Miren ni para qué me molesto en poner pretextos, así de simple, si intentas descargar algo de un sitio que no conoces y te sale este mensaje, hazle caso. Créeme. Hola hijos de persona que presta sus servicios ilegalmente, hoy les enseñaré a bajar el Halo 1 con mods, solo de venir al link de la descripción y saltar los 17 acortadores con publicidad para nada maliciosos, y descargar este archivo comprimido en RAR, yo no lo descargo porque ya lo tengo xd, 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 si eras del mismo barrio que yo y solías estar acostumbrado a descargar tus jueguitos o programas piratas desde los típicos tutoriales donde todo lo bajabas en un archivo como este, quizás no lo veas tan malo, pero lo cierto es que si lo estás bajando de una página oficial, tiene que bajarte directamente el instalador y no un doing RAR, así que deshazte de inmediato de esa cosa, no la abras, no, 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 no. Si de plano todo lo anterior te valió madre si llegaste hasta la parte donde el programa se desaparece y empieza a tocar tus datos, lo mejor que puedes hacer ahora es desconectar de internet tu ordenador, cambiar rápidamente todas tus contraseñas en otro dispositivo, y formatear tu carcacha. Puede ser duro esto, pero ya es la única salida que tienes en ese momento si no pusiste atención a las alertas anteriores. Y muy bien, damas y caballeros, ¿qué aprendimos el día de hoy? De que no siempre debemos de confiar de todo lo que nos llega a nuestro correo electrónico. Ante cualquier duda que nosotros tengamos, verifiquemos el remitente del mismo, y si nos llega un archivo adjunto o un archivo WIMRAR con una contraseña para poder descifrarlo, levantemos un poco las sospechas y pasémoslos a lo que sería a una muestra de virus total o directamente a un sandbox de confianza, o directamente elimina el correo electrónico porque es algo que quizás jamás hemos llegado a solicitar. No se metan a sitios extraños y por sobre todo vayan cambiando sus contraseñas cada cierto tiempo. Y si no tienes habilitado el segundo factor de notificación, te recomiendo que lo hagas. Además de mantener tu sistema actualizado y tener un sistema de defensa básico en tu equipo, en este caso un antivirus. Y también como punto final de este asunto, un dato más a reconocer de todo lo que hemos visto durante esta oportunidad, y es que directamente Gary es un furro. ¿Dije Gary o dije Gary? ¿Y tú qué haces en mi escritorio? En fin, los dos son furros. En verdad ha sido toda una experiencia llena de adrenalina y desmadre, y aunque ya hayan pasado dos años de esto, no puedo evitar recordarlo como si hubiera sido hace pocos días, especialmente tomando en cuenta que fue cerca de cerrar el año. Pero que va, espero que les haya gustado esta anécdota y hayan aprendido algo al respecto, cuídense mucho de lo que estén visitando y sobre todo descargando. Y en caso de que quieran conocer más sobre el robo de cuentas y cómo evitar ser víctimas de ello, una vez más les recomiendo que se pasen por estos dos videos de Licks a Gary en el que podrán informarse más al respecto. Pero bueno gente, sin nada más por agregar les deseo un gran feliz año nuevo, y nos veremos muy pronto con el tan esperado repaso de 2022. Saludos y se la alaban bebés. ¡Gracias! ¡Gracias!